Pues bien, este es el segundo ejercicio que venía sin duda en el examen. Ese ejercicio venía en ambos exámenes, tanto para el A para el B, los dos grupos. Y bueno, aquí hay una herramienta que se les voy a enseñar después, cómo utilizarla. Esa herramienta es para poder hallar matrices, bueno, puedes hallar un montón de cosas acá, desde álgebra básica hasta cálculo avanzado. Por ejemplo, aquí tenemos prácticamente el ejercicio donde venía alfa. Obviamente aquí no he colocado alfa, he colocado 1, porque en el problema yo pedí que al final se escribiera el 1, y así poder reducirlo más compacto. Aquí pueden ustedes observar los resultados. X debe darme 280 sobre 233 más 11Y sobre 233. Y debe dar esta parte de acá y Z debe dar esta parte de acá, para que el sistema cumpla. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra matriz, que es la que tenemos acá. Prácticamente aquí está alfa, 3 menos i, 2i, 3, 2i, 1 más i, 4, 2, 0, 3i más 1, y 2i más 1. Vamos a resolverlo por la regla de Cramer. Es más fácil, ¿por qué? Y te voy a explicar por qué. Si, por ejemplo, si yo resuelvo agarrando los términos de acá arriba, o sea, los primeros tres términos de estas columnas, voy a tener que realizar operaciones con alfa. Y como al inicio alfa tiene que tener el valor de alfa, entonces esto se me va a complicar un poco más. Entonces, lo que me conviene es mover este renglón de acá, el 2, con el renglón de abajo. O sea, si yo hago esto, muevo el renglón de acá a este lado, entonces yo tendría el 2 acá, el 0 acá, y el 3i más 1 de este lado. Y sería más fácil, ¿por qué? Porque me estaría ahorrando la operación del 0. Entonces, si yo hago esto, esto que comento, entonces prácticamente yo tendría esto de acá. Tendría, por ejemplo, 2, 0, y de este lado, 0, y de este lado me tendría 3i más 1. 3i más 1. Entonces, aquí me quedaría la primera, voy a colocarlo de esta manera. Y acá abajo me quedaría obviamente 3. Aquí el 2i. Y aquí el 1 más i. De este lado me quedaría el, obviamente, alfa. 3 menos i. Y 2. Entonces, yo puedo, para mi determinante general, yo ya tendría más fácil de poder resolverlo de esta manera. ¿Por qué? Porque, miren ustedes, por ejemplo, mi determinante general, me sería, por ejemplo, 2. Sería el 2. Tapo todo este renglón de acá. Acuérdense que, para poder agarrar este, qué valores va a estar en la pequeña determinante 2 por 2, tengo que tapar prácticamente todo este renglón de acá, y todo el renglón de acá. Es decir, que me quedaría 2i, 1 más i, 3 menos i y 2. De esta manera, yo tendría aquí 2i. De este lado me quedaría 1 más i. De este lado de abajo me quedaría 3 menos i. Y del otro lado me quedaría 2. Ahora, el siguiente término es 0. Pero, en ese caso 0, pues obviamente no tengo que colocar, porque 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0. Lo que sí puedo hacer es la siguiente operación, que sería, en este caso, más... Coloco aquí, o bueno, me equivoqué aquí. Sería 3i más 1. 3i más 1. Multiplicada por la determinante. Ojo, hacemos lo mismo que hicimos en el anterior. Lo voy a colocar de esta manera. Es decir, tapo todo lo de aquí. Y tapo nuevamente todo lo de acá. Quedándome así nada más. Obviamente el 3, el 2i, el alfa y el 3 menos i. Entonces, esto sería prácticamente aquí. Lo voy a colocar de este lado. 3. Disculpen que lo haga así, de esta manera, que se ve un poco... no estético, pero es complicado usar esta herramienta. Todavía la estoy entendiendo. Entonces, aquí sería 3, 2i. De este lado me quedaría alfa. Y de este lado me quedaría 3 menos i. Ahí está. Entonces, mi determinante general solo sería a partir de estas operaciones. Claro, entonces aquí me quedaría 2. Voy a hacerlo de este lado. Me quedaría 2. Ahora me quedaría multiplicar. Multiplicar 2i por 2, sería 4i. Ahí está. Menos, ojo, menos 3 menos i por 1 más i. Ahí está la primera operación. Y la que sigue sería 3i más 1 por 3. Por 3 me daría 9. Menos 3i. Sería, o sea, el 3 de acá con el menos i sería menos 3i. De esta manera acá. Y a su vez, todo esto se tiene que regresar. O sea, no debéis cerrarlo, perdón. Aquí, no. Porque me falta esta operación. O sea, 2i por alfa me quedaría obviamente menos. Por el menos que regresa a la determinante sería 2i alfa. Ahí está. Y de esta manera. Ahí está. Ahí tenemos la manera para hallar nuestra determinante general. ¿No? Entonces, voy a colocar este lado. Voy a colocar nuevamente aquí. Entonces, coloco el 2. Obviamente el 2. Y sería 4i. Aquí sería 1 por 3. Obviamente sería 3. Pero con este menos sería menos 3. El que sigue. 1 por menos i sería menos i. Pero menos i por menos sería más i. Ahí está. Luego podemos hacer la siguiente operación que sería. Más por más sería más por menos sería menos. Y sería 3i. La que sigue sería más por menos. Sería menos. Pero menos por menos sería más. Pero i por i nos va a dar menos 1. Acuérdense de. i por i da menos 1. Ok. Y de este lado tendríamos. Voy a colocarlo. 3i. Más 1. Y este lado me quedaría 9. Menos 3i. Bueno. Aquí no puedo reducir absolutamente nada. Todavía no. Menos 2i alfa. Ahí está. Entonces la determinante aquí me quedaría igual a 2. Acá sí puedo reducir. Porque tendría. Por ejemplo. Menos 3i más i. Sería menos 2i. Menos 2i. 4i. Menos 2i. Sería 2i. O sea prácticamente aquí me quedaría 2i. Y aquí me quedaría menos 1. Menos 3. Sería menos 4. Ahí está. Entonces de este lado tendría que multiplicar cada término que tenemos acá. Por ejemplo. 9 por 3. Sería 27i. El que sigue sería más 9. El que sigue sería menos. Por más. Sería menos. Pero i por i nos va a dar menos 1. Entonces sería más 3. Y el que sigue menos por más. Sería menos 3i. El que sigue menos por más. Sería menos nuevamente. Sería 2 por 3. Serían 6. 6. i cuadrada alfa. Pero i cuadrada sería menos. Entonces sería. Si hacemos bien el cálculo. Sería menos por más. Sería menos. Pero con este. Pues se va a hacer positivo. Y serían. 6 alfa. Ahí está. Y el que sigue. Y el que sigue. Sería ahora 9. El que sigue sería. Menos 3. 3. i. O sea. Menos por más. Sería menos. 3. i. Y el que sigue. Al último. Sería menos por más. Sería menos. Y nos daría lo mismo. 2. i alfa. Y listo. Va quedando ya. Prácticamente nuestra determinante. Hacemos la multiplicación. 2 por 2. Serían 4i. El que sigue sería. 2 por 4. Sería 8. Y todo lo que está acá. Nuevamente. Pero. Ahora. Yo lo que voy a hacer. Sería sumar. Reales. O sea. El 9. El 3. El 9. Nuevamente aquí. Y ver. Cuánto nos da todo eso. O sea. Toda esta operación de acá. Ya reducida. Ok. Entonces. Voy a. Voy a pausar dentro del video. Para que. Haga las operaciones. Más rápido. Vale. Bien. Revisando. Me encontré que tenía un pequeño error por ahí. Así que. Voy a volver a aplicar. Es decir. Voy a volver a multiplicar. Esto de acá. Estos términos de acá. Que están agrupados. Con este binomio. Entonces. Sería. 9 por 3. Sería. 27. 27i. Ahora. El que sigue. Sería. Más 9. El que sigue. Sería. Menos por más. Sería menos. Pero. 3 por 3. Nos daría. En este caso. 9. 9i cuadrada. Pero en este caso. Sería. Más 9. ¿No? El que sigue. Sería. Menos 3i. Y luego. Sería. Menos por más. Sería menos. Pero. Cuál es el que nos vuelve a dar. i por i. Sería cuadrada. Sería más. 2. ¿Qué nos quedaría? Más 2 por 3. Serían. Perdón. Serían 6. Sería más 6. Alfa. Y el que sigue. Sería. En este caso. Menos. 2. 2i alfa. 2i alfa. Ahí está. 2. I alfa. Entonces. Ahora sí. Vamos a reducir. 27. Aquí tenemos. 9 más 9. Que son los únicos reales. Entonces. Seríamos acá. 18. 18. El que sigue. Sería. Los de los i. En este caso. Sería. 27i menos 3i. Serían. ¿Qué? 24i. Entonces. Vamos a colgarlo acá. Más. 24i. Y el que sigue. Sería. En este caso. 6 alfa. Menos. 2i alfa. ¿Vale? Entonces. Aquí nos quedaría. Ahora sí. Vamos a reducir. Terminos. Pero ojo. Recordemos. Que alfa. Es igual a 1. Aquí me quedó feo el 1. Alfa es igual a 1. Entonces. Esto quiere decir. Que. Aquí me quedaría. 6 por 1. Sería 6. Y aquí sería. Menos 2i. Por 1. Sería menos 2i. Entonces. Si yo sumo. Por ejemplo. En este caso. 18. Menos 8. En este caso. Tendría yo aquí 10. ¿Ok? El que sigue. Sería. Por ejemplo. 24i. Vamos a hacer. 24i. Más 4i. Sería. 28i. 28i. Pero. Acuérdense que. 28i. Menos. 2i. Entonces. Sería. Menos 2. Sería. Más. 26i. Aquí tendríamos. Más. 26i. Ok. Pero. Acuérdense que. Tenemos 6 también. 6 por 1. Serían 6. Y nos daría un número real. Entonces. Aquí. El 10. Sería entonces. 16. Voy a colocarlo así. Entonces. Entonces. Sería. La determinante general. Sería. 16. Más. 26i. Entonces. Este es el primer paso. Que tenemos que hacer. La determinante general. Ya está hecha. Entonces vamos a dejarlo para otro video. Porque ya. Nos pasamos de tiempo.